Música Acércate y ya no sientas temor si necesitas amor Él está aquí, ven cuéntale lo que a ti te sucedió Porque no tienes valor para vivir Comprenderá y mirará si has caído Si te sientes vencido te ayudará Él es Jesús Te tomará de la mano y te alumbra con su luz Cuando Él me miró Todo en mi vida fue una nueva canción Él trajo felicidad Que no mi vida de paz Entonces yo comprendí Que de verdad Él fue de al hombre cambiar Si supieres que Él te ama Tiene una oportunidad Cuando Él me miró Todo en mi vida fue una nueva canción Él trajo felicidad Lleno mi vida de paz Entonces yo comprendí Que de verdad Él fue de al hombre cambiar Si supieras que Él te ama Alguna oportunidad Comprenderá Y mirará si has caído Si te sientes vencido Te ayudará Él es Jesús Jesús Te tomará de la mano Y te alumbra con su luz Cuando Él me miró Todo en mi vida fue una nueva canción Él trajo felicidad Lleno mi vida de paz Entonces yo comprendí Entonces yo comprendí Que de verdad Él fue de al hombre cambiar Si supieras que Él te ama Tan una oportunidad Cuando Él me miró Todo en mi vida fue una nueva canción Él trajo felicidad Lleno mi vida de paz Entonces yo comprendí Entonces yo comprendí Que de verdad Él fue de al hombre cambiar Si supieras que Él te ama Tan una oportunidad Cuando Él me miró Todo en mi vida fue una nueva canción Él trajo felicidad Lleno mi vida de paz Entonces yo comprendí Un pensamiento viene a mi mente que hace temblar Mi corazón veo la imagen allí presente De un hombre solo con su dolor Era mi imagen, la conocía Pues yo dudaba de tu amor Enséñame de una vez y para siempre que me ama Que no dude de la sangre derramada Que allá en una cruz diste por mí Y ahora que al fin te he conocido Tengo que llorar Porque al fin he comprendido Una realidad que en verdad Hoy nací Hoy me arrepiento de haber dudado Pues mis errores Hoy comprendí Nunca he existido Amor más grande Hoy siento gozo Hoy soy feliz No olvidaré Este momento Yo estaba muerto Y hoy nací Enseñame de una vez y para siempre que me amas Que no dude de la sangre derramada Que allá en una vez y para siempre que me amas Que allá en una cruz diste por mí Y ahora que al fin te he conocido Y ahora que al fin te he conocido Tengo que llorar Porque al fin he comprendido Una realidad que en una vez y para siempre que me amas Que no dude de la sangre derramada Enseñame de una vez y para siempre que me amas Enseñame de una vez y para siempre que me amas Que no dude de la sangre derramada Que allá en una cruz diste por mí Y ahora que al fin te he conocido Tengo que llorar Porque al fin he comprendido Una realidad que en una vez y para siempre que me amas Que no dude de la sangre derramada Que al fin de la sangre derramada Que en una vez y para siempre que me amas Que no dude de la sangre derramada Te enseñaré Estaba herido y desconsolado Porque los amigos que tenía me dejaron Y cuando llorando decidí escaparme Encontré un hombre que quería rescatarme Y yo lloré y él lloró Y sonreí y él sonrió Y en lo oscuro de la noche me encontraba Y de pronto esa luz hielo mi alma Fue Jesús que en su mano me daba Y en su rostro reflejaba que me amaba Él comprendió que yo estaba perdido En mi dolor fue refugio, fue mi amigo Fue mi hermano, compañero, fue mi amigo Con su amor Esa noche él me habló Y cuando llorando decidí escaparme Encontré un hombre que quería rescatarme Y yo lloré Y él lloró Y sonreí Y él sonrió Y en lo oscuro de la noche me encontraba Y de pronto esa luz hielo mi alma Fue Jesús que en su mano me daba Y en su rostro le entregaba que me amaba Él comprendió que yo estaba perdido En mi dolor En mi dolor fue refugio, fue mi abrigo Fue mi hermano, compañero, fue mi amigo Fue Jesús que en su rostro le entregaba Y en su rostro le entregaba Y en su rostro le entregaba que me amaba Y en su rostro le entregaba que me amaba Él comprendió que yo estaba perdido En mi dolor fue refugio, fue mi abrigo Fue mi hermano, compañero, fue mi amigo Con su amor Esa noche él me habló 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 Tanto tiempo que vivo buscando Alguien que alivie en mi quebranto Pero hay en lo que tanto buscaba Un amigo que me viera calmar Encontré un amigo cruel Encontré un amigo cruel Encontré un amigo fiel Encontré un amigo fiel Que siempre me responde cuando llamo Que siempre está diciendo yo te amo Que dio su vida solo por salvarme Para siempre vivir con él Que me entienda cuando a veces canto Que me entienda cuando estoy llorando Y que nunca yo me sienta solo Porque él será siempre mi apoyo Encontré un amigo fiel Encontré un amigo fiel Encontré un amigo fiel Encontré un amigo fiel Que siempre me responde con tu llamo Que siempre está diciendo yo te amo Quería su vida solo por salvarme Para siempre vivir con él Encontré un amigo fiel 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 Intercambiamos palabras Entre mi señor y yo Mientras la noche escuchaba Aquella conversación Le dije porque estás triste Cuéntame hoy tu dolor No pronunciaba palabras Porque de pronto lloró Estoy mirando en la tierra Como las almas se pierden Como caminan sin rumbo Como tropieza la gente Un mundo que solo vive Para buscar los placeres Consumiéndose en su pena Piensan que nadie los quiere Porque ahora estoy llorando Porque las almas se pierden ¿Dónde se encuentra mi pueblo? ¿Dónde están los escogidos? Mientras el mundo se muere Está temblando de frío Tienen sed y tienen hambre De la justicia divina Se encuentran encarcelados Porque nadie les visita Díganle al mundo que existe Todavía una esperanza Que la puerta sigue abierta Que pueden sonar campanas En aquellos corazones Que han perdido la alegría Terminará su agonía Verán cómo sale el alba Porque ya no estoy llorando Porque ya no estoy llorando Porque mi pueblo predica ¿Dónde se encuentra mi pueblo? ¿Dónde están los escogidos? ¿Dónde están los escogidos? Mientras el mundo se muere Está temblando de frío Tienen sed y tienen hambre De la justicia divina Se encuentran encarcelados Porque nadie les visita Díganle al mundo que existe Todavía una esperanza Que la puerta sigue abierta Que pueden sonar campanas En aquellos corazones Que han perdido la alegría Terminará su agonía Verán cómo sale el alba Porque ya no estoy llorando Porque mi pueblo predica Porque mi pueblo predica Porque mi pueblo predica Verán cómo sale el alba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo te pido que no te vayas, que no me dejes, amigo. Dime en qué hombro, hombre, mis hienes, si al llorar no te encontrarás. Sé que no puedo hallar a nadie que me ame tanto como tú. Señor amigo, no te vayas, espero un momento. Señor amigo, si me dejas seguro me pierdo, tú me has dado deseos de vivir. Señor amigo, solo tú entendiste mis dudas y arrancaste de mí la amargura, que el pecado y el mundo dejaron en mí. Sosteme fuerte y no me dejes, hay muchas piedras y puedo caer. Sigue adelante, que yo te sigo, sigo las huellas que dejan tus pies. Yo sé que es duro este camino, solo te pido que estés conmigo. Señor amigo, ya falta poco, se ve la meta, me prometiste la vida eterna. Señor amigo, si me dejas seguro me pierdo, tú me has dado deseos de vivir. Señor amigo, solo tú entendiste mis dudas y arrancaste de mí la amargura, que el pecado y el mundo dejaron en mí. Señor amigo, no te vayas, espero un momento. Si me dejas seguro me pierdo, tú me has dado deseos de vivir. Señor amigo, solo tú entendiste mis dudas y arrancaste de mí la amargura, que el pecado y el mundo... Tú que dices en tu corazón, que Dios yo soy hijo. Que resistes a una tentación, del vil enemigo. Te haces fuerte en el dolor, grande en el peligro. ¿Por qué dudas si tienes un Dios que estará contigo? Si tienes fe, mire al monte que se mueva. Si tienes fe, hoy destruye tus problemas. Si tienes fe, camina sobre el agua, de la tribulación y de las pruebas. Si tienes fe, que aún cuida tu pasado. Si tienes fe, porque Cristo te ha salvado. Tienes fe, solo mira al calvario, que aquel que allí murió, hoy ha resucitado. Tú que dices yo no dudaré, estás afligido. Y le pides que aumente tu fe, me llamas amigo. Olvidas que te prometió, yo estaré contigo. Ahora muestra tu fe, por tus obras ahora has vencido. Si tienes fe, dile al monte que se mueva. Si tienes fe, hoy destruye tus problemas. Si tienes fe, camina sobre el agua, de la tribulación y de las pruebas. Si tienes fe, ya olvida tu pasado. Si tienes fe, porque Cristo te ha salvado. Si tienes fe, solo mira al calvario, que aquel que allí murió, hoy ha resucitado. Si tienes fe, dile al monte que se mueva. Si tienes fe, hoy destruye tus problemas. Si tienes fe, camina sobre el agua, de la tribulación y de las pruebas. Si tienes fe, ya olvida tu pasado. Si tienes fe, porque Cristo te ha salvado. Si tienes fe, solo mira al calvario, que aquel que allí murió, hoy ha resucitado. Si tienes fe, dile al monte que se mueva. Si tienes fe, hoy destruye tus problemas. Si tienes fe, camina sobre el agua, de la tribulación y de las pruebas. Si tienes fe, ya olvida tu pasado. Si tienes fe, porque Cristo te ha salvado. Y la vida pudieras encontrar en tu camino. Alguna tempestad y los vientos pudieran azotar en tu barca y hacerla naufragar. Y Jesús, el capitán, caminará por las aguas de la prueba y tu soledad. Si has quitado tú las manos del timón. Él tomará la hacienda de tu corazón. Después de la tormenta, viene la paz. No importa la angustiosa tempestad. Si viniera un fuerte viento, lo reprenderá. En el nombre de Jesús, la tormenta pasará. de la frustra, lo reprenderá. Que no pienses en tu embarcar Jesús duerme Que ya no hay solución Porque Él sabe El tiempo para hablar En tu prueba Y en tu necesidad Solamente tienes que creer en Él Confesando la palabra de poder No dudando nunca en tu corazón Y verás en poco tiempo La contestación Después de la tormenta Viene la paz No importa la angustiosa tempestad Si viniera un fuerte viento Lo reprenderás En el nombre de Jesús La tormenta pasará Después de la tormenta Viene la paz No importa la angustiosa tempestad Si viniera un fuerte viento No reprenderás En el nombre de Jesús La tormenta pasará No importa la angustia No importa la angustia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!